Hola amigos de YouTube, os voy a demostrar cómo crear dos máscaras y juntarlas a la mitad. Vamos a empezar. Así, desentramos, vengamos, vamos a invitar el mundo máscara rápida, herramienta de grado, hacemos una línea diagonal y damos a soprimir, quitamos la máscara y damos a soprimir. Así, y ahora cogemos la goma y volgamos una espalda. Gracias. Vale. Vale. Así, más o menos. Vale. 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 Ahí vamos. Y ahora vamos a pasar con el módulo. Y luego en el hídeo. 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 Y así, amigos, espero que os haya servido este tutorial. Gracias por verlo. .